¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez. Continuamos con nuestra nueva serie en esta franja de consejos rápidos sobre force fields o campos de fuerza. El día de hoy vamos a ver posiblemente el más socorrido de todos los campos de fuerza. Me refiero al viento. El viento es, híjole, como le digo es por demás socorrido. Todo mundo lo utiliza en un momento determinado. Y es que efectivamente de lo que se trata, vamos a agregarlo en estos momentos, Shift A, force field, wind. De lo que se trata, como le digo, es precisamente de un generador de viento. Vea, así nomás. Ya tengo mi sistema de partículas ahí, vea, ahí tenemos a Susan multiplicándose y elevándose como un maravilloso globo aerostático. Y ahora, hay algo que decir, bueno, hay un par de cosas que decir con respecto a los force fields. Bueno, este de wind en específico. Uno, si se da cuenta, difiere en cuanto al último que vimos de force, porque este tiene cuatro círculos que van uno sobre otro, ¿sí? Y otro tiene esta flechita que indica la dirección hacia donde es, digamos que estos sean el diámetro del ventilador que está produciendo el viento. ¿Sí? Posiblemente todavía no vaya a ser afectada. Ya, a ver, ¿por qué? R, Y. Y vea. Ah, sí, todavía. Tiene un poquito de fuerza ya. ¿Sí? Ve cómo va siguiendo. Susana empieza a seguir definitivamente la dirección del viento. Ahora, parte importante es, si vamos a la física, a la parte de la física de este viento, podemos modificar, digamos, la parte más importante es la parte de la fuerza. Que la fuerza lo acompañe. ¿Qué significa la parte esta de la fuerza? Vea, la voy a aumentar a 10. Mire qué chulada. Susana va a ir a estrellarse, sabrá Dios adónde. Y, algo bonito también, vea. Estos círculos que van uno sobre otro son los que le dicen al usuario, es decir, a nosotros, la fuerza que obtiene el viento. Vea si yo lo pongo a 100. La distancia entre un círculo y otro. Y vea la pobre Susana, que no sabe ni dónde esconderse. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere, o eso es lo que indican, más bien, estos círculos que tenemos ahí. Esto es, como le repito, la parte más importante. Por supuesto, está la parte del flujo, que es simple y sencillamente como afecta este flujo a la velocidad del aire. Sí, mientras más alto, no tanto, mientras más alto, al igual que con Force, se reduce el efecto de la fuerza del viento. ¿De acuerdo? Noise es simple y sencillamente, pues, obvio, la, la, digamoslo así, en cuanto al viento se refiere, el noise es un leve cambio fluctuante entre la fuerza del, o más bien, entre no, con respecto a la fuerza del viento. De repente, un poquito menos fuerte, un poquito más fuerte, un poquito menos fuerte, un poquito más fuerte, no es definitivamente un cambio así, muy, muy, muy perceptible. Ahora, una de las cosas bonitas que se pueden hacer con esta parte del viento, y siendo que lo tenemos aquí en el centro, es el hecho de que, por supuesto, como casi todo en Blender se puede animar. Vea, vamos a rotar esto, RZ, ahí, y ahí vamos a poner Rotation. Vamos a cambiarlo ahora a 60, y vamos a hacer RZ, y vamos a cambiarlo para el otro lado, y ahí ponemos el siguiente keyframe. Vamos al 120, y de nuevo RZ, al otro lado, y Rotation, finalmente, solo porque ya, como muestra vale el botón, RZ, al otro lado, y Rotation. Ahora, vamos a ir desde el inicio, vamos a ir aquí, digamos, y vea, quizá ahí, vea, mire qué belleza, mire qué belleza. Sí, obviamente, las partículas están siendo afectadas por la dirección que va tomando nuestro, comillas, ventilador. De acuerdo, así que, esa es una de las cosas más maravillosas que se pueden hacer, precisamente, con estas force fields, que se pueden animar, y por consiguiente, esto no es exclusivo del viento, que conste. También se puede hacer con la fuerza, y con todos los demás force fields que vamos a ver a lo largo de esta serie. No vamos a quedar aquí, precisamente, porque es como que lo más importante en cuanto a este force field se refiere. Recuerde, si es la primera vez que usted viene por acá, sea bienvenido, sea bienvenida, un abrazo fraterno, quédese, suscríbase, es totalmente gratis. Si esto le ha gustado bastante, cree que le puede servir a alguien más, pues dele like y compártalo, porque no hay nada como compartir el conocimiento. Es una satisfacción enorme, se lo puedo garantizar. También, si me quieres seguir en las redes sociales, por las direcciones, aquí abajito en la descripción del video, y finalmente, bueno, no, finalmente no. También, si se quiere convertir en mi benefactor, lo cual, se lo digo de todo corazón, yo lo voy a agradecer, pero en el alma, puede irse a mi Patreon, la dirección al principio y al final de este video. También en la descripción, por supuesto, y finalmente, ahora sí, si a usted le gusta leer, pues le dejo el link de compra a mi libro, nada que ver con Blender, son cuentos, pura ficción. Se llama Cuentos desde el desempleo, por si a usted le gusta leer, espero le guste lo que va a leer conmigo. Nos vemos en la próxima, damas y caballeros, hasta entonces, larga vida al software libre.